Este video abordará el apéndice humano analizado desde la teoría evolutiva. Hola. Ve Isabela, no tome de saludada, te causará apendicitis. ¿Apendicitis? Esa bobada, si el apéndice no sirve para nada. Es algo muy común, pero poco conocido, y es el apéndice. La apendicitis es la inflamación del apéndice secal o vermiforme. Entonces, sería una estructura muscular, por lo cual debe de estar sujeta a alguna otra parte. El apéndice vermiforme es una estructura muscular sujetada al intestino grueso en el cuerpo humano, el cual tiene como fin la recuperación microbiana luego de enfermedades diarréicas. Socialmente, el apéndice es visto como un órgano sin función alguna, pero en realidad el apéndice es un vestigio evolutivo. Y una novedad evolutiva, que une a todos los homínidos, simios y humanos. ¿Qué es un vestigio? La vestigialidad es la retención durante el proceso de evolución de estructuras o atributos genéticamente determinados que han perdido parte o la totalidad de su función ancestral en una especie determinada. Normalmente, se basa en la comparación de características que se parecen porque fueron heredados de un antepasado común, que también poseía esta característica. La aparición de vestigios, también llamados órganos vestigiales, ocurre por procesos evolutivos en los cuales la estructura ha sido modificada, ya sea en la apariencia o función de su ancestro. En otras palabras, son partes del cuerpo o funciones del mismo, que les eran útiles a nuestros antepasados, pero a nosotros ya no. Debido a que con el paso del tiempo, las especies van cambiando y van evolucionando. Unos ejemplos de órganos vestigiales serían el coxis, el pezón masculino, las amígdalas, entre otros. ¿Y ese vestigio nos brinda información sobre nuestro origen? Claro, nosotros los humanos no somos los únicos en tener este vestigio. Varias de las especies de las superórdenes como diprotodontia y brechontobriles, a la cual pertenecemos, nos permite saber que el tamaño del apéndice secal es importante porque proporciona una idea de su función. Por ejemplo, el apéndice largo ayuda a la digestión y el sistema inmunológico, mientras que los apéndices cortos le ayudan al factor linfático. Por tanto, el apéndice no es un vestigio propio de los simios, sino que tenía una amplia distribución en las diversas superórdenes, lo que vence la descendencia en común durante el pasado que desarrolló un apéndice secal. Entonces, podemos concluir que el apéndice sí tiene una función, que depende de su tamaño, estructura y ha sido altamente modificado entre los distintos linajes. Además, la teoría evolutiva permite estudiar el apéndice como estructura adjunta al sistema digestivo en homínidos y los simios, con los cuales compartimos un ancestro en común.